¡Con suelo y amor! Y la gente lo sabe, escúchalo en vivo ¡Muévase, muévase, muévase! Porque mi amorcito, quiero que sepas que yo te amo Pero te amo de verdad, te amo mi amor Te hablarán, criticarán de mí Y si no lo creas Y donde sea la gente va volando con las manitas arriba ¡Arriba, arriba, 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 arriba ¡Bule! Hablaron muy mal de mi comportamiento Que me vieron con otra, no hagas caso si no moriré Te juro que nunca te engañaría Ni con el pensamiento, porque tú eres la única en mi vida ¡Y la palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡Con suelo! ¡La palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡Conozco! ¡La palma se arriba! ¡La palma se arriba! ¡Yo te amo de verdad! ¡Te lo juro mi amor! Porque estoy completamente enamorado, loquito por ti Yo te amo de verdad, te lo juro mi amor Porque tú estás en mí, en mi mente y mi corazón Y las palmas arriba, los brazos arriba, con un suelo de amor Consolando corazones, yo te amo, te amo, te amo, te amo mi amor Hablaron muy mal de mi comportamiento Que me vieron con otra, ni en escasos por él Y te juro que nunca te engañaría Y con el pensamiento, porque tú eres la única en mi vida Y ahora, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Trátese de dejarme por favor mi amor, te amaré hasta el final Y ahora, yo te amo de verdad, te lo juro mi amor Por Dios, estoy completamente enamorado, loquito por ti Yo te amo de verdad, te lo juro mi amor Porque tú estás en mí, en mi mente y mi corazón Yo te amo de verdad, te lo juro mi amor Y yo te amo, mi amor Yo te amo, baby Y yo te quiero, corazoncito mío Los amigos de Proyecciones Perú Sonido y Luces, Uber Party Con los manitos arriba, manitos arriba Y yo te amo de verdad, te lo juro mi amor Yo te amo de verdad, te lo juro mi amor Porque estoy completamente enamorado, loquito por ti Yo te amo de verdad, te lo juro mi amor Porque tú estás en mí, en mi mente, en mi corazón Y ahora, yo quiero saber dónde se la gente enamoraba Porque yo prometí enamorarme jamás Esas son las melodías que entran a tu corazón Co, co, consuelo, co, co, consuelo, co, co, consuelo Consuelo de amor Ese es el talento de Chunga Recorres Internacional Persimamani Prometí no enamorarme nunca más Pero hoy he vuelto a caer El amor que se quise en mi camino No hace más Que hacerme sufrir ¡Un besé! ¡Un besé! ¡Un besé! ¡Un besé! Prometí no enamorarme nunca más Y donde sea la familia más alegre Ahí están los grandes amigos Ahí al fondo Y para mi familia La Ferreira y Camana Con las manos arriba ¡Eso! Con las manos ¡Eso! Con los brazos arriba ¡Eso! ¡Un besé! ¡Un besé! ¡Un besé! ¡Lino bailando a todos! ¡Grandes, amigos! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me he mentido enamorarme nunca más Pero hoy te vuelvo a caer El amor que se puso en mi camino No hace más que hacerme sufrir Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Y me enamoré Yo me enamoré Y por eso yo digo Si el amor fuera como la cerveza Me lo tomaría en serio Pero como no ¡Que viva la soltería! Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Y la gente enamorada con la mano y dos arriba ¿Dónde están los corazones sufridos a la vez? ¿Dónde, dónde? Los corazones que van veinte, treinta, cuarenta, cincuenta años de casados Sin amor Esa es nuestra gente Y con las palmas arriba ¡Eso! Los brazos arriba ¡Eso! Las palmas arriba ¡Eso! Júbete, júbete ¡Las gentes, amor! Somos los grupos favoritos Y la gente lo sabe Consuelo de amor ¡Yamor! ¡Júbete! ¡Ey! ¡Sí! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Con suelo de amor! ¡Uh! ¡Así! ¿Dónde están las que están más bonitas? ¡Una luta más! ¡Una luta más para todos ustedes en el mundo! ¡Muchas gracias por la preferencia! Aquí estamos para disfrutar Esto siempre es La calidad de este chute récord ¡Persi! 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 ¡Persi!